A sus 19 años, la antioqueña Camila Osorio comenzó a dispararle a su primer ciclo olímpico. Gracias a sus buenos resultados, logró clasificarse a los próximos Juegos Bolivarianos. Por supuesto, ya los Juegos Olímpicos están en mi mira. Hace rato que ya los estoy mirando y por supuesto que se esperaba este resultado. Esta ha sido la mejor temporada de la tiradora antioqueña que estará en la ciudad de San Salvador en el Campeonato Centroamericano de Tiro Deportivo que se cumplirá desde este martes. Este evento principalmente es preparatorio para Juegos Bolivarianos. Van a llevar a la selección para prepararse, pero además de esto da cupos para los Juegos Centroamericanos del próximo año. Camila Osorio es la deportista más joven de la delegación colombiana, pero su corta edad no le impide darle al blanco. Además del talento, la técnica, la concentración y la parte mental influyen a la hora de disparar. Aspectos que Camila trabajará en lo que resta para llegar en la mejor condición a su primera cita bolivariana.